Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta novena sesión del Seminario Permanente de Historia Social de la Justicia y el Gobierno, organizado por el CEISO y con el oficio del CIR de la Red de Historia de la Justicia, la Red Columnaria y de FAPOL. En esta oportunidad vamos a compartir la reunión con María Juliana Fustet y Ariel Mamani. Hago una breve presentación antes de cederles la palabra. María Juliana es traductora de inglés y profesora de Historia por la UADER, forma parte, junto con Ariel y varios integrantes más, de un grupo de estudios de Historia Americana y Colonial y Contemporánea, que está radicado allí en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, e integran el proyecto de investigación que dirige Ariel, titulado Gobierno, Cultura y Sociedad en el Perú Tardo Colonial, el Códex Martínez Compañón, Trujillo Perú, entre 1782 y 1785, propuestas para la investigación. Ariel, por su parte, es profesor de Historia, agresado de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Historia también, músico, como muchos de los que aquí estamos sabemos, y se dedica también a la docencia en este ámbito. Es docente en la Facultad de Humanidades y Artes aquí de la UNR, en Historia de América I, y en la UADER, Historia Americana II y III. Es miembro del CEISO desde hace muchos años, y también está realizando el doctorado en la UNR con temas que en realidad no se vinculan directamente con la exposición del día de hoy, sino que se dedica a investigar los vínculos entre cultura, arte y política en la segunda mitad del siglo XX, especialmente en los casos argentino y chileno. Bueno, en el día de hoy van a exponer un trabajo que se encuentra en elaboración, así que vamos a escuchar la exposición de ellos, y después vamos a dar lugar, como siempre, a preguntas e intercambios entre todos los participantes. Mientras tanto, les pedimos que dejen los micrófonos apagados, por favor, para que no haya interferencia con el sonido. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, y gracias a Paula por la presentación. Y con Juliana vamos a presentar un trabajo que lleva como título Entre la Obediencia y el Desacato, un episodio en la vida en clausura de las clarizas de Trujillo en el Virreinato del Perú en 1786-1787. Primeramente voy a explicar un poquito algunas características del proyecto, voy a tratar de hacerlo lo más hablado posible para que no se vuelva tedioso y aburrido, pero bueno, por ahí en algún momento voy a apelar a las notas. Tiene cierta complejidad el trabajo en relación a que hay muchos protagonistas, muchas idas y vueltas, entonces para no marear, para que se trate de entender. Pero en un principio decía, voy a hacer un breve raconto de cómo llegamos aquí, para que se entienda también la fase de experimentación, que en algún punto está este trabajo, o en la búsqueda de muchos elementos, así que esperamos que también la discusión sea en ese sentido, y podamos encontrar aportes, no hay nada que esté aquí cerrado y no está exento por supuesto de errores y de algún tipo de problemática que se pueda encontrar. Básicamente nosotros hace varios años que nos pusimos en contacto con el Códice Martínez Compañón, que es un corpus de una cantidad enorme, no está bien calculado, pero bueno, se supone que son 1600, 1700, estampas hechas en acuarela por encargo del obispo Martínez Compañón en la diócesis de Trujillo, en el fin del siglo XVIII, y este corpus contiene imágenes del virreinato del Perú, de la zona de Trujillo, algunas muy ricas, algunas más vinculadas con lo que sería una historia natural, en otros casos con mapas, con censos, pero con mucha información más que nada gráfica. La idea que habíamos conversado hace un tiempo, Darío Barriera, cuando él estaba al frente del CISO, fue realizar un acercamiento a ese corpus y tratar de conformar un equipo que básicamente tuviese en su grupo, en sus filas, estudiantes, auxiliares, graduados recientes, gente que no estuviese del todo todavía conectada con el mundo de la investigación y que permitiese un acercamiento a este mundo. Así que bueno, lo hemos intentado, hemos hecho alguna de estas pruebas, el grupo fue mutando, fue variando de integrantes, hubo auxiliares de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario, también un grupo que se consolidó en Paraná, donde yo dicto la materia de Historia de América II, y entonces a partir de eso fuimos trabajando algunos aspectos de ese códice, produciendo algunos trabajos, algunos escritos, algunas cosas que se fueron publicando. No voy a decir que nos enamoramos de Martínez Compañón, porque sería como muy fuerte, pero sí tenemos que decir que se nos entabló una relación con este obispo, del cual no es que aparece una cuestión de admiración ni nada por el estilo, porque somos muy críticos muchas veces de la actuación, pero sí encontramos una beta interesante cuando comenzamos a ver que el propio corpus de estampas no resolvía todos los problemas que iban surgiendo, y que comenzaba a aparecer la necesidad de pasar a una nueva fase, o de empezar a transitar por otros caminos que excedieran un poco el marco meramente de estas estampas, que sigue siendo un reservorio riquísimo y del cual todavía seguimos trabajando algunos miembros del equipo, algunos trabajos vinculados a la música, como veníamos mencionando, algunos otros trabajos vinculados específicamente a estampas muy características, pero sí, algunas cosas que no podían resolverse, comenzamos a indagar en lo que le llamamos, en un principio, como fuentes anexas, es decir, todo aquello que pudiese colaborar a comprender mejor cómo estaba conformado, cuáles eran los conflictos, a recibir otra información que no sea únicamente la de las estampas que aparecen en esos códices creados por Martínez Compañón, o mandados a ser por el obispo. Y allí es donde encontramos, en el Archivo General de Indias, y también en el Archivo Nacional de Colombia, información que es más tradicional, archivos y fuentes más tradicionales, expedientes, cartas, un tipo de expedientes que parecía ser la visita pastoral, pero que encierra además muchas otras cosas, y comenzamos a indagar esto con mucha dificultad, básicamente por estos cambios que a veces ocurrían en el equipo, y también porque, bueno, el objetivo mismo iba cambiando en ese momento de trabajar con una fuente bastante más precisa, como era ese corpus, que si bien era muy extenso, lo habíamos circunscripto a un tomo y a trabajar específicamente algunos aspectos, y aquí se nos abrieron otros carriles. Sin embargo, me parece a mí que ha sido bastante fructífera la tarea, no solamente por lo que se pueda llegar o no a producir, y eso estará en el juicio de quien lea los trabajos, sino más que nada porque el ejercicio creo que, al menos para el núcleo que se logró consolidar, específicamente en WADER, de investigación, ha tenido el resultado que se pensó en un primer momento, es decir, tener un primer acercamiento a las formas de investigación, al acceso a fuentes primarias, al poder elaborar fichas, al intentar recabar una información y leer de fuentes que tenían cierta complejidad, y al mismo tiempo la de empezar a consolidar o a estructurar problemas que surgen a partir de esta fuente, que si bien el obispo es bastante conocido, más que nada por este códice, otros aspectos de la vida del obispo aparecen bastante oscuras, y no sé si oscuras, pero sí a veces demasiado pegado a verdades que no se han validado con fuentes, y ahí es donde nosotros empezamos a encontrar en estas otras fuentes, que son estas cartas, o estas minutas, notas que envía a los vicarios, correspondencia que recibe, porque guardaba también mucha parte de la correspondencia que copiaba él que recibía, es decir, cartas de los distintos virreyes y demás, a configurar entonces un núcleo, tal vez no demasiado prolijo de investigación, pero sí donde empezamos a detectar algunos pequeños problemas, y en esa fase estamos, en donde estamos tratando de cerrar pequeños episodios que hemos encontrado, y a partir de eso configurar tal vez una pequeña red, o una pequeña etapa situacional donde podamos entender un poco más la racionalidad del obispo, que es claramente un representante de la ilustración, es decir, del reformismo borbónico, tiene muchos elementos, muchos indicios, que lo ponen no solamente en pocales, sino también en la actuación que tiene, y en especial en los conflictos que aparecen, o bien con otros estamentos, a veces de la política, de la administración virreinal y colonial, o muchas veces también con el propio grupo eclesiástico, es una personalidad que está bastante enfrentada en varios momentos con otros representantes religiosos de la zona. Entonces a partir de eso, es que vamos a trabajar ahora este problema específico, que es la elección de una abadesa en el convento de las Clarizas, en la localidad de Trujillo, y en realidad donde el obispo aparece casi como un personaje, no diría secundario, porque tiene cierta importancia, pero es una actuación donde no es el personaje central, sino donde intentamos recabar las voces de este otro grupo, que son estas monjas, que están en clausura, y las relaciones que tienen con distintos agentes de la monarquía, y también con el obispo. Así que, por eso también, es que en muchos casos estamos todavía en la búsqueda de algunos elementos vinculados con lo conceptual, tratando de ajustar el marco teórico por el cual estamos trabajando, con algunas prevenciones y algunos miedos, porque en mi caso, y también el resto del equipo, no hay nadie que sea absolutamente especialista en la historia eclesiástica, con lo cual acá tiene mucho peso, y en donde siempre estamos temiendo que se nos escape alguien, así que, un poco la presentación tiene ese objetivo, en este ámbito donde hay tanta gente que conoce del espacio colonial, y al mismo tiempo, de la justicia y del gobierno, no en relación al mundo colonial, pero específicamente también con quienes conocen y manejan mucho mejor que nosotros esto, así que quedamos abiertos a esta situación. Así que, bueno, le doy el pase a Juliana, vamos a ir alternando, y ella les presenta un poco el tema, y luego lo vamos a desarrollar. Bueno, se escucha bien, ¿verdad? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, cualquier cosa me avisen. Entonces, continuando con lo que comentaba Ariel, en esta búsqueda que teníamos como equipo respecto a la figura del obispo, y a cómo fue su gobierno, la diócesis de Trujillo, que alrededor de 10 años estuvo a cargo de la diócesis, nos encontramos con este otro tipo de fuentes, un poco para terminar de comprender ese gran códice que teníamos en análisis, y que nos parecía que, bueno, que necesitaba otras cosas. Al acceder a pares y al archivo digital, nos encontramos con varios expedientes, y como Ariel mencionaba, muy voluminosos, y ustedes preguntarán, bueno, por qué terminamos con este caso, ¿no? Porque nos encontramos que el obispo tuvo que atender en esos 10 años casi otros episodios que no eran menores, es decir, era un clima muy convulsionado, y entonces, bueno, tanto indígenas, como en este caso también religiosos, estaban en una situación de movilización que, bueno, que nosotros queríamos saber de qué se trataba. Y algunos autores de los que estuvimos estudiando hacían mención a este caso de la elección de abadesa del convento, como un episodio que había tenido algún tipo de particularidad, pero tampoco encontrábamos concretamente qué había pasado. Entonces, bueno, nos topamos con el expediente que tiene alrededor de 500 hojas, eso ya presentaba una dificultad porque era muy extenso, pero, bueno, este trabajo en equipo nos permitió ir descubriendo algunas vetas de ese conflicto. Entonces nuestra idea es un poquito adentrarnos en este convento, en cómo es la vida en clausura, cómo se relacionan las religiosas, por un lado, pero también qué relaciones, qué negociaciones emprenden con otros agentes de la monarquía. ¿Sí? Entonces, puntualmente, sabíamos que era importante esta elección que tenía que realizarse el 9 de diciembre de 1786, entonces, en la comunidad que era bastante chica, estaban todos esperando, ansiosos, este día, ¿no? Que las religiosas pudieran elegir a la nueva presidenta del convento. ¿Qué pasó? Unos pocos días antes, dos días antes del 9, el que estaba a cargo del gobierno del convento, que era el padre provincial, de apellido Mucho Trigo, hizo la visita al convento y verificó que estaba todo tranquilo, no había ningún inconveniente, por lo tanto, nada iba a impedir que el día 9 las religiosas eligieran a su nueva madre superior y presidenta. Bueno, pasó el día el 8, el 9, y el día 10 estamos, nos ubicamos en la residencia del obispo que estaba realizando sus labores habituales, luego almuerza, llega la hora de la siesta y escucha en el patio de su residencia un bullicio que lo sorprende porque en estos lugares estaba él, dos o tres asistentes y nadie más, escucha un bullicio muy extraño y en eso aparece uno de sus asistentes y le dice, bueno, ilustrísima, le tengo que decir que las monjas del convento de Santa Clara se salieron, rompieron la clausura y ya están en el patio subiendo las escaleras, ¿no? Entonces, compañón, lo primero que le sucede es que se sorprende porque como un grupo de monjas que tenían que estar en clausura, salieron a la calle, atravesaron todo el pueblo, fueron vistas por toda la comunidad y llegaron a la casa de él, ¿a qué? ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente, bueno, llega hasta el patio y observa que hay alrededor de 20 religiosas muy alteradas, muy nerviosas, movilizadas y bueno, también le llama la atención que hay muchas monjas ancianas en ese grupo que muy dificultosamente podían caminar pero llegan hasta su residencia y lo primero que hacen es rogarles, rogarle al obispo pedirle por favor que las escuche y que por favor hiciera algo para que efectivamente se celebre la elección y ellas puedan votar libremente y no solamente eso sino que le comentan que le sabían este vamos a decir que les habían nombrado a una nueva presidencia sin que ellas la eligieran y que además que por favor les brindara protección y que el convento comenzara a ser dirigido bajo su jurisdicción ¿no? Bueno, todo esto lo sorprende muchísimo al obispo porque él se entera de que la elección no se había celebrado se entera por las monjas que llegan de esa forma a decírselo y no comprende mucho qué es lo que está pasando ¿sí? Lo primero que se le ocurre es tranquilizarlas calmarlas y decirles que él se va a ocupar de este asunto que por favor entiendan que no pueden romper la clausura que está muy mal lo que hicieron y que por favor regresen al convento así que la primera medida que toma el obispo es esta ¿no? De hacerlas regresar lo más sigilosamente posible para no generar mayores escándalos en el pueblo ya había sido un escándalo esto ¿no? que las vieran afuera y bueno logra calmarlas y que lleguen al convento nuevamente y a partir de entonces bueno esta área del obispo ver qué fue lo que sucedió ¿cómo puede pasar esto? y que él se entere de esa forma que si hubo algún inconveniente bueno ¿cuál era? ¿quién fue tomando esas decisiones? y no lo puso en conocimiento ¿no? tengamos en cuenta que tener esta información era parte de poder hacer un buen gobierno y controlar a todos sus digamos sus religiosos sobre todo que era un problema que ya se venía observando ¿no? y una de las razones por las cuales llega el obispo también a la diócesis así que bueno ahora lo que va a empezar es una serie de comunicaciones de notas de cartas casi desesperadas para ver para averiguar qué fue lo que pasó ¿no? y bueno ahora Ariel te paso nuevamente la palabra para entrarnos un poquito en en esta comunicación con otros con otros agentes ahí está me había dejado el micrófono apagado bien como explicaba Juliana esto causó bastante revuelo y lo primero que hace entonces Martínez Compañón es comunicarse con el padre provincial que era el que tenía a cargo el gobierno justamente o el que estaba digamos el convento estaba bajo su jurisdicción este señor Antonio Mucho Trigo este religioso era el que le había comentado previamente a Martínez Compañón al obispo de que no existía ningún inconveniente y que la elección se iba a llevar a cabo de manera pacífica y sin embargo es quien toma la decisión de suspender entonces lo que quiere lo que inquiere en todo caso Martínez Compañón es a Mucho Trigo preguntándole por qué Mucho Trigo lo que le advierte primeramente es que no es decisión de él sino que es decisión que tomó el teniente de gobernador de gobernador intendente que había pedido que se suspenda porque el gobernador intendente no estaba presente en el lugar y estaba haciendo unas estaba digamos en otra zona de la gobernación y no no podía presenciar el acto esto no 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 convence del todo a Compañón que sigue preguntando un poco cuál sería el motivo de la suspensión y lo que le infiere o lo que le deja claro es más bien Mucho Trigo es que se encontraban divididas al menos en dos facciones las monjas y que aparentemente el clima al interior por esta división en grupos en dos facciones con dos candidatas aparentemente diferentes estaba llevando a agresiones a discusiones es decir a un clima para nada pacífico aquí lo que notamos primeramente es en sí una contradicción porque el propio Mucho Trigo es un poco el que se contradice al haber anunciado el día 7 al propio obispo de que la elección se encontraba en marcha y de que no había ningún problema y pocos días después diciéndole que se ven en la necesidad de suspender esto por el caos imperante y al mismo tiempo lo que presenta es esta idea de que hay dos candidatas y que claramente están divididas en podemos decir dos partidos o dos facciones allí pero bueno no contento con esto Martínez Compañón lo que le pide es que se haga lo más rápido posible la elección porque no quiere que vuelva a ocurrir una situación particular que la comunidad toda estaba esperando esta elección y que no era necesidad que participase el gobernador intendente con lo cual ahí empieza a haber una serie de problemas porque lo que manifiesta no lo que nosotros creemos es que evidentemente lo que le molesta mucho a Compañón es que Mucho Trigo siendo un religioso está más en contacto con el gobernador y con el teniente de gobernador que son las autoridades desde el punto de vista civil que con él que es la autoridad diocesana y está sí claramente infiriendo Martínez Compañón de que hay circulación de información entre ellos y que él está siendo desplazado de esa circulación de la información por lo que advierte también el obispo claramente es que las clarizas le mencionan en ese momento de desesperación de que ellas tenían todo acordado y que reinaba la paz en el convento o sea que ahí empieza a aparecer claramente estas dos versiones de que no existe enfrentamiento y de que tenían digamos la iba a ser otra vez elegida la madre que estaba al frente es decir la abadesa iba a ser reelegida y lo que sostienen es que hay una candidata que está siendo apoyada por mucho trigo y que ellas se niegan a votarla a pesar de las presiones que están recibiendo por parte del padre provincial para votar a otra candidata que que aparentemente además argumentan las clarizas no tiene no guarda los requisitos que tiene que tener para ser elegida abadesa que es ser mayor de 40 años y haber vivido 8 años dentro del convenio es decir la candidata aparentemente de mucho trigo y del gobernador no reunía esas condiciones entonces claramente ellas están diciendo no solamente que la están violentando por el hecho de obligarlas a cambiar su voto sino que además se está violando la 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 entonces lo que nos aparece claramente es la esta configuración de por un lado algunos sectores que evidentemente están interesados en manejar el convento este es un es el convento de Santa Clara es uno de los más antiguos había sido fundado en 1587 tenía para más o menos para esa época lo que pudimos relevar lo que contamos son con datos de unos años antes pero podemos más o menos pensar que se mantenían bastante precisos 110 religiosas y tenía una renta muy importante que provenía de las capellanías de las obras pías era un lugar que era muy elegido por los sectores de la elite del norte del Perú para enviar a sus hijas o para enviar a donde iban estos sectores para transformar a las mujeres en religiosas y por lo tanto parecía ser un espacio bastante apetecible para tener algún tipo de contacto o al menos dominio aquí lo que aparece también claramente es que lo que desnuda la atención es que las religiosas le manifiestan a Martínez Compañón de que esto es como la gota que ha rebalsado el vaso es decir que no es simplemente una elección sino que se sienten injuriadas que se sienten violentadas que se sienten poco escuchadas que no es la primera vez que han reclamado que la medida de violar la clausura entienden que es una medida que está rompiendo todas las reglas pero que es una medida que en definitiva tuvieron que tomar por necesidad y que esa necesidad se basa en la búsqueda de justicia y en la necesidad de que en definitiva esto sería únicamente concebible si hay un acto que pone en peligro o que es de algún peligro extremo para el monasterio pero en este caso tenemos que pensar bueno cuál era el peligro extremo por la elección bueno ellas hacen toda una retórica ahí en el cual están hablando de que en caso de incendio podrían abandonar la clausura lo que hay aquí es un incendio de las almas y se están violentando toda una retórica bastante compleja pero sí para argumentar el porqué de la violación de la clausura pero básicamente para marcar que esto no es un episodio aislado sino que están siendo sometidas a cierta persecución a cierta violencia si se quiere simbólica y que después en un punto llega a ser una violencia ya no simbólica y que tiene como punto culminante el de la elección algo que aparentemente el obispo desconocía o en todo caso también nosotros tenemos que abrir aquí una prevención es lo que el obispo cuenta en sus notas de que desconocía también eso hay que mencionarlo aparentemente el obispo parece muy sorprendido con toda esta situación pero nosotros con Juliana nos preguntamos varias veces si el obispo estaba totalmente ajeno a esta situación si ello era así en realidad viene a contradecir en algún punto mucho de lo que se menciona sobre el obispo en otros estudios y mucho de lo que nosotros también hemos trabajado el obispo tiene una enorme cantidad de documentación anotaba todo escribía todo tiene una cantidad de notas quiere saber todo lo que ocurre en la diócesis se comunica con vicarios con curas de los distintos pueblos tiene una cantidad enorme de correspondencia con los distintos virreyes que van pasando en todo el periodo que a él le compete le tocan momentos duros en la diócesis como son las rebeliones andinas que si bien en el norte del Perú son menos explosivas que en el sur como que en la zona de Cusco o como en la zona del Titicaca de todas maneras él se encarga poniéndose al frente de una represión de un conato bastante complejo de rebelión en el año 1680 81 82 por lo tanto parece un poco extraño que algo que ocurría muy cerca de su lugar de residencial no tuviese demasiada noticia sin embargo bueno no podemos todavía enfatizar lo que él conociera de alguna manera pero sí entonces que decide tomar cartas en el asunto y lo que le pide es que se suspenda perdón primeramente que se haga la elección y cuando se está por realizar esta nueva elección que en las notas de mucho trigo se nota que que decide acatar la orden del obispo pero que lo hace muy en contra de su voluntad es decir no le queda otra que acatar y llamar a la elección el obispo Martínez Compañón le pide que la suspenda es decir primero le pide que la realice rápidamente y que hay peligro de una nueva violación de la clausura que los ánimos no están para suspender la elección y posteriormente cuando se está por realizar la suspende también en este momento aparece una estratagema que realiza mucho trigo que es que él suspende a 10 de las monjas que han violado la clausura es decir las monjas salen en gran número algunas de estas como decía de ellas como decía Juliana son de mucha edad por lo tanto algunas no logran las cuadras las calles que separaban el convento de la residencia del obispo llegar por lo tanto se retornan se vuelven y en definitiva hay un grupo muy reducido que es la que termina conversando con con el obispo que son 10 y a estas 10 las sanciona mucho trigo impidiéndoles que voten al parecer quitando entonces 10 votos positivos para la reelección de la madre superior entonces esto genera la rápida y esto también extraño no entendemos bien por qué todavía o sea creemos intuimos pero tenemos que certificar la rápida el rápido retorno de Fernando Saavedra que es el gobernador intendente que se encontraba justamente cumpliendo otras funciones apersonándose ante este conflicto en Trujillo o sea fíjense como parece ser tan importante que una elección en un convento y la violación de la clausura haga que retorne la autoridad principal una de las autoridades principales hacia esta zona y aparentemente la suspensión es pedida por Martínez Compañón porque las monjas le han pedido que se tramite el cambio de jurisdicción del convento que dejen de pertenecer o de estar sometidas a la autoridad del fraile provincial para pasar a a la autoridad en vista de poder resguardar la integridad del convento y la la elección pasar bajo la jurisdicción del obispo Martínez Compañón entonces él no quiere que se haga la elección de tanto eso no se decida no sé si se está entendiendo porque bueno es un poquito Juliana no sé si vos querés ahora ver una parte que nosotros también nos surge y que presenta como un pliegue más en la en la discusión pero que también es interesante a partir de lo que van mencionando las distintas religiosas bien bueno llegado a este punto nosotros nosotros lo que lo que nos parece una digamos un fuerte de esta fuente es que ante un mismo conflicto nosotros podemos acceder a la explicación y a la interpretación que hacen varios de los agentes y es ahí donde encontramos las contradicciones ¿por qué? porque ante la suspensión y esta averiguación que emprende el obispo bueno le pregunta primero al padre bueno ¿qué pasó? ¿por qué se suspendió? el padre dice no, no la suspendí yo la suspendió el intendente le pregunta al intendente ¿qué pasó? el intendente dice no las religiosas estaban divididas se estaban atacando días antes entonces nosotros para que esto no pase a mayores decidimos que lo mejor es suspenderlo bueno pero acá es lo interesante que nosotros encontramos también la fuente tiene todas las explicaciones de las religiosas sin que nadie esté mediando y esté cambiando las palabras entonces ellas son las que dicen no, pero acá tanto el padre como el intendente están elaborando informes sobre nosotras donde nos están injuriando dicen que estamos divididas que estamos en facciones y en realidad en el convento está todo tranquilo pero en ningún momento ellos mencionan que la noche previa a la elección es decir el 8 el mismo padre entró al convento por la noche junto con acompañantes junto con tropas armadas y nos obligó a que votáramos a su candidata es decir también ejerció esta presión sobre nosotras nos habló de una forma que no es apropiada ingresó a la clausura cuando nadie tiene que ingresar bueno por lo menos eso está en las normas nos presionó de esa manera y como nosotros no resistimos no hicimos caso a lo que él quería entonces al día siguiente cuando estábamos todas esperando poder votar libremente nos encontramos con este aviso de la suspensión y ya ahí empezamos a pedir algún tipo de explicación y nadie nos respondía nada por eso tenemos un es tan grave lo que estamos viviendo es tan grave el atropello que nos habilita a romper la clausura como mencionaba Ariel lo de es tan grave como un incendio lo que pasa en nuestro espíritu es tan grave como lo que puede pasar efectivamente si ocurre algo en el convento y esto es lo que nos llama a nosotros la atención la forma en que las describen algunos de los agentes cuando se refieren a las a las religiosas esperan que ellas pasivamente adentro de la clausura esperen las decisiones que ellos van a tomar respecto a un montón de cuestiones que pasan en el convento y sin embargo ellas hacen otra cosa ¿no? eligen movilizarse eligen ir a buscar la información ir a buscar la respuesta y además encuentran su fundamento no es que no tienen como justificarse sino que conocen muy bien las normas y podríamos decir que hacen una interpretación bastante extensa para que su quebranto digamos el quebranto de la clausura que es algo grave sea presentado como hasta algo dentro de los parámetros esperables ¿no? algo relativamente lícito porque lo más grave es lo que está pasando y los intereses que tienen otras personas sobre el monasterio y ellas a la vez quieren elegir a la candidata que ya conocen que ya vienen actuando en el convento y que bueno ahí no sabemos tampoco si no había un grupo de religiosas que ya tuviera un poco decidida la candidata que iban a votar ¿no? de los dos lados podríamos tener nuestros reparos para pensar que le convenía a un grupo o a otro determinada candidata pero aquí lo importante es que las religiosas se movilizan se hacen escuchar si no lo logran con su superior inmediato van en búsqueda del obispo pensando que él sí puede cumplir con esta protección y les puede garantizar la justicia porque acá para ellas justicia es que puedan elegir libremente sin presiones ¿no? y además participan de alguna forma en el gobierno de su monasterio porque al elegir quién las va a gobernar también están creemos nosotros participando de ese están como co-gobernando ¿no? y esto de encontrar las voces de las religiosas no una vez sino varias veces en este voluminoso expediente ¿no? así que sin querer cuando algunos por ejemplo el padre por ejemplo el intendente las 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 tildan de sediciosas de revoltosas de temerosas de miembros podridos del cuerpo las eligen nombrarlas de esa manera ¿no? a su vez encontramos la palabra de las religiosas que por ahí un poco matiza esta forma de representarlas que hacen las autoridades ahí creemos que radica la riqueza de la fuente ¿no? que encontramos otras voces y que en otros episodios que hemos estudiado no nos ha parecido tan claro qué es lo que piensan los agentes pero en este sí así que ahí activamos un poco todo lo que lo que puede ser lo que se puede interpretar en clave de género ¿no? y cómo hay un cruce de de distintas interpretaciones respecto al lugar de lo femenino ya sea dentro de un convento o en el intercambio entre los agentes lo que esperan las autoridades y lo que efectivamente hacen los los súbitos o los subalternos en este caso no sé Ariel si hay dos elementos ahí que me parece interesante destacar uno de ellos es que en las distintas comunicaciones aparece muchas veces esto que mencionaba Juliana de injuriar a las a las o sea aparece en dos planos hay datos de que en algún momento se pone muy violento mucho trigo inclusive que la insulta a la madre superiora bueno lo que estaba mencionando de llevar tropas y de violentar la clausura pero al mismo tiempo cada vez que se refiere a ellas las menciona como decía Juliana están divididas en partidos hacen escándalo están injuriándose unos a otros y las menciona siempre con esta idea de bueno son sediciosas están temerarias son esos epítetos que utilizan eso aparece en la fuente claramente y al mismo tiempo el caso de la defensa que realizan las propias clarizas quizá podremos decir de la única posibilidad que tenían en ese mundo antiguo régimen de tener una participación activa que era dentro del gobierno de su propio espacio que siendo violentado digamos es que en definitiva están perdiendo casi el único lugar en el cual ellas podrían desarrollarse de esa manera algo que por fuera de ese ámbito raramente lo podrían hacer podrían tener voz podrían tener voto en relación al gobierno de la comunidad entonces por eso parece también no sé si tan extemporáneamente sino que uno se solidariza bastante con la injusticia a la que están siendo llevadas en el caso de que sea exactamente como cuentan y hay un elemento que aparece interesante que ahora lo había perdido pero lo había encontrado antes que era una cita de las propias clarizas primeramente que dejan en claro que había un acuerdo previo y que mucho trigo lo conocía acerca de la reelección de la abadesa es decir que no había disputa alguna al interior del claustro y por otro lado esta idea de que pueden accionar para poder defenderse en este caso y lo hacen por una vía que digamos es un poco no sé si decirlo de esta manera porque a lo mejor alguien que es un especialista bueno está Nicolás acá todo esto pero es como una especie de persaltum es decir bueno nos damos cuenta que evidentemente no vamos a llegar a acuerdos con nuestro superior ni con las autoridades entonces vamos directamente al obispo y le pedimos que además cambie la jurisdicción y que él nos garantice no solo esta elección sino una forma distinta de relación con la autoridad evidentemente esto es aprovechado en algún punto por Martínez Compañón que se encontraba en alguna disputa con estos agentes y con el cual quería subordinar en cierta medida una cierta aliviandad que él encontraba en cómo se manejaban muchos eclesiásticos muchos religiosos dentro de la jurisdicción dentro de la jurisdicción diocesana cuando él llega él hace una visita pastoral y en esa visita pastoral deja claramente en evidencia de que se mueven con extrema libertad los curas los vicarios que los regulares no dan ninguna cuenta hacia el obispo diosesano no tienen ningún tipo de respeto y que el propio cabildo eclesiástico está todo dividido en su interior y digamos no tienen ningún tipo de problema en llevar adelante las acciones que se les dé la gana es decir él ve un desgobierno un descontrol lo deja muy en claro muy explícitamente y sus acciones están casi todo el tiempo vinculadas a eso a manejar la información para poder tener control de esos otros agentes eclesiásticos y muchas veces en consonancia con el virrey que también está en una situación bastante similar en relación a muchos de los otros agentes pero que más que nada del ámbito civil entonces acá claramente vemos como hay una yo no me atrevería a decir que son claramente de cego reformista pero sí que son tensiones y que son momentos importantes para comprender no solamente el gobierno de un o en este caso un episodio que tiene que ver con algo de un convento sino que nos pueden dar un poco una imagen ampliada o tal vez para entender un aspecto de cómo es el gobierno y cómo es la cuestión relacional entre los distintos agentes que estaban en ese momento hay que entender que Saavedra había llegado Saavedra que es el gobernador intendente y el que en definitiva es el la voz que suspende que hace cumplir la orden de la suspensión supuestamente según el teniente gobernador y según Mucho Trigo se azotan todos pasando la pelota pero en definitiva el que queda con la responsabilidad de haber suspendido es el gobernador intendente Fernando Saavedra que es alguien que ha que ha llegado con la visita de Areche es decir es alguien que viene con ese personal y que viene con esa impronta característica y bueno es algo que ahí también tenemos que ver si podemos encontrar otro tipo de información que nos dé más pautas acerca de este personaje del cual no tenemos demasiada por lo menos por las fuentes que hemos relevado nosotros no tenemos demasiada información cuál sería un poco a qué respondería o cuál sería específicamente la intención de querer inmiscuirse tanto en la vida de un convento y violentar de esta manera esa situación además esta idea que menciona Juliana me parece súper interesante lo que pasa es que es un nivel de registro que nosotros no veníamos manejando pero que en realidad hace tanta fuerza que lo tenemos que tomar no lo podemos evitar que es el del género evidentemente ahí tener las voces de estas mujeres cómo hacen su defensa cómo toman las decisiones que toman que además son extremas como es la de violar la clausura y luego las distintas cartas que presenta la madre superior y otras religiosas en donde argumentan el por qué deben cambiar de jurisdicción el por qué han violado la clausura en el que demuestran cierto conocimiento también es un espacio interesante como decía Juliana para recuperar unas voces que muchas veces no nos aparecen o nos aparecen muy veladas hay un rasgo muy característico que es que en determinado momento empiezan a negociar entre mucho trigo entre Saavedra y entre el obispo pero no le consultan a las religiosas es decir las han barrido completamente del escenario empiezan a tomar decisiones sobre qué se va a hacer sobre ese convento qué va a pasar con la madre superior a qué va a pasar con las que habían sido sancionadas y suspender o no la sanción pero en ningún caso aparece las voces que es esto lo que aparece el concurso de las religiosas entonces es esto que dice Juliana en el cual qué era lo que esperaban y por eso a nosotros nos había llamado la atención que tantas veces aparecía como un episodio casi folclórico digamos muy anecdótico para recuperar sobre Trujillo que es el día que las religiosas habían violado la clausura porque en muchos casos tiene que ver con qué se esperaba de estas mujeres cómo se accionaba hacia ellas y cuáles eran las posibles reacciones evidentemente la violación de la clausura era una reacción que nadie se esperaba y mucho menos que después aparecieran pidiendo el cambio de jurisdicción por eso también mucho trigo vuelve a personarse en el monasterio y ahí claramente las insulta tiene que ser parado por quienes lo acompañan porque aparentemente estaba a punto de golpear a la madre superior así que digamos hasta qué punto habían llegado estas tensiones lo que nosotros pudimos para ir terminando lo que nosotros pudimos relevar hasta este punto es que en definitiva la elección se termina realizando se termina realizando esa elección genera que bueno en algún punto es un triunfo de las religiosas porque vuelven a elegir a la madre superiora pero el virrey no toma ninguna acción contra el intendente ni contra digamos ninguno de los otros agentes del poder civil y el obispo no logra la jurisdicción no sabemos si porque él no hace demasiada fuerza para que eso ocurra o porque en definitiva los argumentos no son escuchados entonces aquí nos aparece también una cosa un poco todavía no trabajada que es que al parecer las clarizas no se quedan tranquilas con esta situación y piensan eso nos falta relevar fuentes todavía más para ver si está resuelto el conflicto pedir en otra instancia el cambio de jurisdicción es decir no solamente al obispo sino pedir en otra instancia superior eso queda aparece digamos como un rastro en alguna de las fuentes de decir bueno si este camino no va vamos a ir por otro vamos a seguir accionando legalmente para que nos cambien de jurisdicción pero termina una especie de empate hegemónico en el cual cada uno logra alguna parte de lo que había logrado cede en otra y aparece casi el fin del conflicto se va disipando después de esos meses tan álgidos para terminar Juliana por ahí puede plantear alguna cosa si querés más de la conclusión y de cosas que también hemos notado que pueden faltar bueno no simplemente en este cierre que vos hiciste destacar como en todo momento circula la información es decir lo primero que que resuelve el obispo es empezar a escribir al virrey contándole lo que había pasado y al virrey pidiendo informes y todos los demás agentes elaborando algún tipo de respuesta y justificación para que finalmente el virrey reconozca la labor del obispo y un poco hay una especie ahí de reto contra el gobernador intendente y el padre que por qué no reconocieron que se habían equivocado al suspender sin consultar al suspender la elección y además que observen mejor esto del ingreso a la clausura así de forma tan asidua y que se dirijan hacia las religiosas y hacia el obispo de otra forma ¿no? con ese tipo de lenguaje eso también me parece para destacar y bueno nosotros lo que pensamos es que también tenemos que empezar a hacer dialogar este trabajo con otros de este tipo que sabemos que hay pero también nos falta ver si las religiosas digamos estaban viendo esta situación en otros conventos de esa diócesis de otra diócesis ¿qué pasa en este mismo tiempo en otros virreinatos? bueno ahí ya se abre un panorama bastante amplio que seguramente no sé si nosotros pero quienes lo están trabajando para otros espacios también tienen ahí ya algunas respuestas que queremos empezar a sumar nosotros sería eso Sí y como para cerrar porque acá encontré la cita que me parece digamos significativa por el hecho de recuperar un poco las voces de estas mujeres en una de esas cartas ellas le dicen al obispo encerradas entre estos cuatro muros no tenemos más arbitrio que el que clamara al cielo y acaso tal vez morir en el dolor de la aflicción y en la congoja más que para aumentarla y erradicarla nos informamos y entonces que en la tarde se iba el padre provincial para el chiclayo dejándonos burladas atropelladas e injuriadas ¿no? ¿cómo aparece me parece significativo esto de los cuatro muros o sea el peso de lo que significaba esa clausura y que si no clamaban y si no pujaban de alguna forma iban a morir en el dolor en la aflicción y en la congoja ¿no? más allá de la elección posible de estas mujeres por la vida religiosa el peso también enorme que significaba no tener voz estar sujeta a esas distintas autoridades y a los arbitrios de estos agentes varones generalmente que no prestaban ninguna atención a sus reclamos y que bueno en este caso particular nosotros vemos hay una acción una 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 toma de posición que bueno es un poco lo que nosotros quisimos reconstruir en este trabajo Buenísimo muchas gracias bueno ahora por supuesto como siempre abrimos el micrófono el que quiera participar hacer comentarios preguntas yo misma estoy tomando nota de algunas cosas que quería consultarles pero si alguien quiere tomar la palabra todavía no bueno arranco yo entonces y en todo caso después si se quieren ir anotando si no por el chat ah Sofi bueno dale dale no dale arrancamos y después no me andaba no me andaba el auricular no Paula querés empezar vos y yo sigo me da lo mismo en serio perfecto apárate que no sé si por qué pero no te escucho ¿ustedes me escuchan a mí? si 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 escuchan a mí son finales nomás listo había un problema con el auricular me pareció muy interesante el trabajo que plantearon las fuentes yo ya escuché hablar de del obispo Ariel en varias ocasiones hemos visto las estampas es maravilloso todo el laburo que están haciendo y hoy tuve tiempo de leer el texto que habían mandado y me aclararon muchas cosas también en la exposición el texto está muy bien no sé si mis borradores son mucho peores o si no lo noté tan en borrador cuando lo leí la verdad estaba sustentado realmente bastante sustentado toda la hipótesis del trabajo me pareció bastante también aclaratoria la manera en que van metiendo los extractos del documento en sí dentro de de la exposición que no es fácil con el tipo de documentación que ustedes están manejando tengo una pregunta que no la puedo evitar y que yo creo que rondó todo el texto y rondó la exposición pero no sé si es que realmente no lo pueden agarrar porque la fuente no lo permite y las fuentes adoptan poco o si está ahí pero no les interesa que también es una posición válida pero al final ustedes planteaban por lo menos en el texto también que el uso que hacen las monjas de esa posición de no bueno nosotras no sé si es el término específico pero pobres infelices tenemos que recurrir a usted pero eso es un uso político de la condición que saben que tienen y un perfecto uso político de esa condición además para actuar en su defensa en su propia defensa lo que más me impactó era el interés extremo que tenían las autoridades locales por meterse en la vida política del convento y en la elección de sus autoridades lo intentaron muchas veces y de forma tal que las hacen salir de la clausura el la injerencia el intento de injerencia de la autoridad gubernamental local y no solo local porque termina siendo el gobernador intendente la cabeza de toda esa situación por elegir la superiora del convento es un detalle no menor si bien yo no soy especialista en estos temas y no sé si ustedes lo están remarcando con tanta no sé si ustedes lo están remarcando digamos y también al meterse adentro de esa elección de autoridad local conventual están actuando en oposición al obispo lo están puenteando eso sí lo decían como un persaltum ahora cuánto interés tenía la elección de una madre superior y cómo era tal ese interés que hacen que las monjas rompan una clausura y las monjas se dan cuenta de eso y por eso la rompen también de las implicancias que tenía eso a nivel política gubernamental local y no quiero decir más quiero preguntar básicamente qué opinan ustedes al respecto y qué tipo de de balanza se podía inclinar porque no debe ser menor para una injerencia de ese estilo bueno gracias bueno gracias Sofi yo con el texto una parte y después si quieres Juliana sigue rápidamente lo que voy a decir es bueno gracias por los comentarios gracias por haber leído teníamos bastante miedo en el escrito también porque estábamos muy inseguros inseguras de cómo íbamos de cómo estaba es verdad eso es muy difícil insertar por ahí la fuente a veces quedaba a veces en algunas versiones nos había quedado un poco tiene bastantes pulidos el trabajo nos había quedado con mucha fuente a veces nos había quedado un poco desprolija lo narrativo para que se entienda el conflicto o la secuenciación así que eso nos está llevando bastante trabajo pero me alegro que se haya entendido más o menos lo que sí está claro yo voy a presentar como esta hipótesis no podemos reconstruir bien todavía el porqué de esa injerencia pero de manera tan desmedida sobre 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 el convento de las Clarisas no sé si hay una cuestión simbólica o si realmente económica o si tiene que ver con alguna puja ahí de con una disputa la verdad que eso yo no lo he podido captar Juliana lo hemos conversado pero no tanto ella a lo mejor tiene su propia hipótesis yo la hipótesis que tengo más personal no la voy a involucrar a Juliana es que el obispo es verdad que ha sido como puenteado pero yo tengo las serias dudas de que el obispo no haya tenido alguna incidencia en los momentos previos y que a mí parece que quizás cuando las monjas se le presentan él cambia el discurso y él se presenta como bueno vamos a ver yo voy a ser el que va a componer o sea no puedo no puedo encontrar ninguna fuente para decir está haciendo esto pero me da la impresión que el obispo tiene esa habilidad y yo lo que descreo es que él no conociera previamente los conflictos y por qué digo esto porque en realidad nosotros nos estamos basando con muchos documentos que son de producción del obispo y es siempre la voz de él o de su secretario entonces es siempre un poco la visión que él deja y que él quiso dejar para la posteridad de los conflictos entonces siempre está ahí medio acomodado todos los demás se están haciendo macanas y yo siempre tengo que salir a resolver los conflictos y en este caso yo dudo de que él haya tenido esa digamos que se ha sido tan cándido y lo hayan pasado tan fácilmente me da la impresión de que él algún conocimiento tenía no digo que haya estado complotado también pero sí tal vez pensó que era algo que bueno no se tenía que entrometer y que eso se podía resolver y evidentemente la violación de la cláusula y él me parece que en ese momento mi hipótesis que todavía incomprobable es que un poco que se reajusta ahí se acomoda se hace una especie de pirueta pero también por eso digo que es interesante ver la resolución del conflicto más a largo plazo en relación a ver qué es lo que ha pasado luego por qué las monjas siguen insistiendo en que las cambian de jurisdicción bueno eso parece ser obvio pero quiero decir quizá el obispo no hizo la fuerza suficiente para que eso pase o no logró digamos incidir ni mover la balanza entonces de alguna manera tal vez el obispo ahí ya estaba lavándose las manos del conflicto bueno ya desactivamos la situación ahora ya no me pidan más nada y a lo mejor ahí hay un indicio de su actuación pero claramente lo que todavía nos falta o entre otras tantas cosas es evidentemente comprender el origen un poco del por qué esa voracidad esa apetencia por elegir a la superiora llegando con arma o sea con una fuerza armada al interior de un convento insultando a la madre superiora y demás no sé si Juliana quiere decir algo más pero eso es lo que me resultó a mí yo voy a decir algo muy muy cortito así dejamos lugar a las preguntas mi hipótesis es que el convento era un destino para muchas de las hijas de las familias de la elite entonces no era solo una cuestión entiendo yo de las religiosas era de las familias más poderosas de Trujillo ¿no? ahí no intervenían por intereses nada más que religiosos sino que evidentemente económicos los económicos pesaban mucho y es como que podríamos decir metían manos todos ahí y los más poderosos también porque estaban seguramente que sus familiares en ese convento entonces creo que por ahí también cada una de esas religiosas venía con su familia detrás ejerciendo presión y evidentemente que había distintos grupos o que esos eso querían cambiarlo ¿no? o había una disputa entre los nuevos llegados o el intendente mismo que recién hacía dos años que estaba en Trujillo un párrafo se podría agregar sobre una cosa sí no necesitan ser específicos pero yo lo sospechaba lo intuía decía esto no es una disputa conventual o de jurisdicción meramente acá están metidas las familias yo sospechaba porque ustedes lo decían que iban las familias de la élite ahí que tenían un montón de intereses económicos lo dicen pero no dicen que una de las posibles razones por las cuales se suscita todo el conflicto no es la mera elección sino que esa elección se jugaba a otras cosas quien mandara en el convento jugaba a otras cosas nada eso gracias Sofía no por favor a ustedes perdón me meto yo también porque había apuntado prácticamente lo mismo que Sofía entre otras cosas entonces por un lado me preguntaba porque no soy una especialista en historia y eclesia así que planeé mucho menos si rastrearon por ejemplo cuáles eran las funciones de la abadesa también digamos injerencia en qué tipo de asuntos tenía cosa que yo desconozco pero a lo mejor sabiendo eso abona a lo que está a la hipótesis esta que sugiere Sofía que también comentaba Juliana y después me preguntaba si con el expediente que paréntesis que hermosura de expediente que han encontrado si figuran si pueden individualizar algunas de esas monjas que rompieron la clausura porque mencionan en el trabajo que comparto la presentación de Sofía que está muy bien realmente mencionan a aquellas que eran bueno candidatas a ser elegidas como abadesas y alguna más de las que resultaron castigadas finalmente pero a lo mejor si se pudieran individualizar algunas se pueden establecer vinculaciones justamente con estos grupos digamos dominantes de la sociedad local y que algo de esa naturaleza se estaba jugando allí también con la elección también me había quedado con esa impresión bueno Sele también quería hacer algún comentario bueno perdón yo me perdí la 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 pregunta de Sofía porque estuve que yo me dije inglés ahí en el interín bueno un poco también entroncado con esto que decía Paula digamos me parece que el camino tendría que ser indagar por qué tanto interés en dirigir el convento teniendo en cuenta que muchas veces esos conventos eran ámbitos de producción ámbitos de producción de algunos bienes que los comerciaban digamos y con eso me parece haber leído en algunas así como me acuerdo de los trabajos de de Mónica de Mónica Martínez que en alguna oportunidad estuvo en algunas mesas en interescuela en alguna mesa con Darío que ella investigaba las casas de recogidas y que las casas de recogidas justamente a esas niñas les hacían hacer distintas labores manuales que digamos para damas de la élite bordados y ese tipo de cosas que digamos se cobraba un canon por ese trabajo entonces a lo mejor habría también que ver si pueden rescatar algún tipo de información respecto a esto digamos y bueno y si quién administraba en relación a lo que dice Paula ¿no? qué funciones tenía la abadesa digamos si producían esos bienes quiénes eran quién administraba ese dinero que ingresaba al convento digamos son cosas que se me fueron capaz que es un delirio pero digo son cosas que se me fueron ocurriendo de lo que ustedes por otro lado también cosa que desconozco es quién administraba las dotes de las novicias porque digamos cuando uno entraba al noviciado o o se ordenaba religioso regular por ejemplo tenía que dar una dote ¿no? entonces digo ¿quiénes eran los que administraban esas dotes? también teniendo en cuenta que son niñas de familias de élite las que ingresan ¿no? eso sería interesante digamos que se me ocurrieron un montón de cosas que pues digo no son demandas no son exigencias no quiero asustar ni nada tienen muy bien después por otro lado que es una cuestión complicada sobre todo digo porque son archivos lejanos los que ustedes tienen es a lo mejor ver si se puede hacer algún tipo de reconstrucción prosopográfica de por lo menos digamos digo de las dos candidatas ¿quiénes son las que se están disputando esto? que a lo mejor a través del Family Search digo que como está todo en línea sería a lo mejor un camino posible para encarar una prosopografía más que nada porque creo que esa reconstrucción a ustedes les permitiría ver digamos quiénes son estas mujeres y quiénes están detrás de estas mujeres ¿no? Bueno después no sé digo también otra de las cosas que se me ocurre a partir de esto que ustedes decían ¿no? que bueno no pueden soslayar la cuestión de género digo todo el todo el panorama que se abre en función digamos al acceso a la educación que supone la vida religiosa que digamos que por fuera digamos de esa vida religiosa les costaba mucho a las mujeres acceder a la educación salvo que tuvieran algún pariente religioso en la familia que bueno que tuviera la voluntad de enseñarles a leer y escribir pero digo también en ese no sé pensaba en San Juan Inés de la Cruz ¿no? y el acceso bueno el acceso a los libros a un a un tipo de vida intelectual que creo que está muy bueno para entroncar con las cartas de la abadeza con las argumentaciones digamos y a lo mejor bueno hacer un análisis de ese tipo bueno y por último algo así como algo risueño que se me ocurrió me daba mucha risa el apellido de este señor mucho trigo y me acordaba de la película mucho ruido y pocas nueces entonces digo capaz que podrían titular algo como mucho trigo y pocas soluciones no sé digo parafraseando digo parafraseando la película por ahí tener algún título un poco más marquetinero bueno no esto fue solo un chascarrillo pero bueno a veces está muy bueno pensar en algún en algún título así que enganche bueno la verdad que me me gustó mucho y bueno la verdad que a mí me asusta todas las aristas que se pueden abrir de este episodio pero bueno no los quiero asustar sigan laburando porque me parece que está muy bueno que bueno que es súper interesante los felicito y voy a pedir disculpas después de la respuesta de ustedes me voy a tener que retirar porque tengo otra reunión así que bueno cariños y espero su devolución bueno gracias la cuestión empiezo al revés la cuestión del título no en este caso de ponerlo mucho trigo y las pocas nueces pero también fue un problema porque o sea no trabajamos solamente ese episodio en sí porque si no lo que nos queda es esa imagen medio como episodica o de acontecimental de que vamos a relatar una cosa y lo que nosotros queríamos era por eso me gustó que al menos entendió el trabajo en el escrito es que queremos abrir más que nada preguntas o posibilidades de investigación en base a un episodio que parece muy particular pero que tiene digamos esas aristas que tal vez nunca podamos encontrar alguno de esos datos tampoco que resuelvan algunos de los problemas que tenemos todos estos señalamientos nos vienen bárbaros algunas de estas cosas nosotros las habíamos tenido un poco en cuenta y hay otras que no así que les agradecemos y también bueno claramente a mí me da la impresión que subyace como yo también lo decía antes Sofía subyace que ahí hay un interés tremendo que inclusive tal vez ni siquiera sea de una sola cosa sea tal vez económico simbólico de las élites y demás vinculado al porqué de hacerse cargo o querer hacerse cargo de esto también a mí me surge una idea también yo tiro así como cosas que se me van ocurriendo o que las he pensado antes o que se me van ocurriendo ahora es también es que aparece creo que va a haber un punto intermedio bastante más más difuso del que nosotros del que nos aparece en la fuente en la fuente nos aparece claramente la visión de mucho trigo diciéndole que son sediciosa o sabera diciendo que están divididas en partidos y se están injuriando es decir un caos dentro del convento las propias religiosas que dicen nosotros estamos en paz y todas juntas estamos decididas a la elección la reelección de la abadesa pero al mismo tiempo aparecen ciertos indicios que nos hacen pensar que quizá hay un punto intermedio de eso es decir tal vez hay un faccionalismo no tan exagerado pero decir si había otra candidata es porque estaba dispuesta a acceder esa candidata evidentemente tendría algún tipo de relación y en algún momento se dice es la protegida del padre provincial entonces ahí hay hay algo encima la noción de protegidas y una cosa bastante fuerte y al mismo tiempo el intento que hace mucho trigo con decir bueno saco a 10 votos y quizá estoy más cerca por eso dice bueno vamos a hacer la elección entonces tampoco es decir ni una cosa ni la otra parece ser que hay un mundo un poquito más complejo claro las religiosas dicen acá estaba todo acordado previamente a parecer no tanto y por otro lado los otros diciendo no tuvimos que intervenir porque era un caos un descontrol evidentemente ahí también habría algún tipo de tensión o tal vez inclusive buscando prosopográficamente o tratando de analizar esto vemos quizá alguna tensión que hay en la propia sociedad con algunas familias y que tal vez se estaba jugando también ahí ahí dentro es un poquito difícil como decía Celia así que vamos a intentarlo vamos a buscar alguna de estas cosas como decíamos antes arrancamos con Compañón y con las estampas y de repente claro nos metimos por los caminos sinuosos y perdimos el GPS y estamos ahora deambulando en otro terreno invadidos por una cantidad de fuentes difíciles con un equipo bastante también reducido que hacemos lo que podemos y vamos a ver cómo lo seguimos porque otros sectores del propio equipo están trabajando por ahí otras cosas Lo importante es que no se clausuren No, no, no vamos a violar la clausura vamos a salir pero el asunto es que bueno esto nos sirve y vamos a seguir discutiéndolo y lo que queríamos era también no digo cerrarlo pero sí decir bueno ese episodio ya lo trabajamos y todas las aristas sabemos cuáles podemos trabajar cuáles no cuáles a lo mejor tenemos dificultades o cuáles no encontramos fuentes para resolver los problemas pero al menos este episodio que estaba ahí como dando vuelta y que Julián había encontrado y que bueno parecía algo súper interesante no queríamos dejarlo pasar así que bueno vamos a seguir yo les agradezco muchísimo porque son comentarios súper válidos y teníamos muchas dudas además veníamos con un poco de miedo de qué pasaba con el trabajo sí yo agregar nada más que bueno gracias Celeste gracias Paula por leernos por pensar en todas estas cuestiones que sí lo bueno es que están identificadas y están mencionadas todas las las religiosas que participaron y que están reclamando así que es un trabajo que nos queda por hacer no sabemos si vamos a encontrar ese tipo de fuente pero bueno también nosotros pensamos a lo grande y quizás algún día viajamos y llegamos al archivo de Trujillo y encontramos más cosas no perdemos la esperanza pero bueno como decía Ariel teníamos que darle un pequeño cierre para ver bueno cómo se ve desde otro lugar nosotros por ahí ya lo venimos conversando tanto que perdemos un poco la objetividad y necesitábamos este punto de vista que nos dan ustedes y que les agradecemos mucho yo me llevo todo acá registrado para seguir trabajando y bueno no sé si hay más preguntas yo tengo algunos comentarios y preguntas más y si nadie quiere tomar la palabra continúo yo otra de las cosas que me llamó la atención y que me parece que podrían incluso como destacar más en el trabajo como darle más relevancia es esta dimensión de lo inédito y de lo extraordinario del caso que en definitiva es un poco lo que la cuestión de lo extraordinario es lo que aparece común como a todos los expedientes judiciales porque siempre suponen un mirador a una situación que es extraordinaria un momento en que el orden se ve alterado pero en este caso a mí me resultó como particularmente llamativo el hecho que lo dispara me parece que la la movilización no podríamos hablar de un espacio público pero bueno el hecho de que las monjas de clausura salieran y rompieran con uno de esos de los votos que habían tomado en procura de de reclamar el buen gobierno en definitiva porque me parece que lo que estamos hablando y dando vuelta todo el tiempo es en torno de cómo se estaba gobernando ese convento cómo debía ser gobernado entonces que en pos de un de una disputa política adoptaran esa medida también digamos es muy extraordinario y lo que habilita esa acción esa práctica extraordinaria por parte de las monjas es lo que perciben como un mal gobierno o que se estaba atentando contra la posibilidad del buen gobierno de de su convento me parece que esa es una dimensión que está presente en el trabajo pero que a lo mejor se le podría dar incluso más relevancia a unas conclusiones porque me parece como que está lo que se está jugando el trasfondo es ese incluso cuando se introduce esta disputa que en realidad no llega a estar resuelta en el expediente por lo que ustedes comentaban respecto del cambio de jurisdicción y en definitiva sobre los alcances de la jurisdicción tanto los regulares como de la diócesis incluso de las jurisdicciones y de las competencias del gobierno secular porque aparentemente el gobierno eclesiástico de ese convento compete no solamente a los agentes eclesiásticos sino que hay muchos agentes del gobierno secular que quedan involucrados en ese conflicto justamente por la movilización de las monjas que son las que acuden a solicitar que bueno que se metan porque no están logrando resolver las cosas con quienes deberían ocuparse esos asuntos inmediatamente y en ese sentido me parece que realmente es un plus muy importante recuperar la perspectiva de género por esta cuestión de la agencia de las clarizas que es muy notable a muchos niveles más allá de la situación extraordinaria de la movilización y de las características que esa movilización tuvo por fuera del convento sino porque también dan cuenta de que esa movilización y esa práctica es una decisión a la que llegan después de intentar otras cosas que no tuvieron respuesta entonces ahí también uno advierte bueno que nada de sumisa de que ser monja de clausura no anulaba la agencia de estas mujeres sino que tenían toda una serie de recursos que probablemente tengan que ver con lo que comentaba Celeste hace un rato con la educación a la que accedían por el hecho justamente de haber accedido al convento pero que tienen una serie de recursos jurídicos disponibles a los que habían apelado pero con los que no habían conseguido nada y por eso bueno llegar como a ese extremo que es romper con la clausura con el voto que bueno la verdad que desconozco también las implicancias simbólicas que puede tener en esa situación en ese contexto que estas mujeres rompieran con uno de los votos que definía la orden la verdad que es interesantísimo y bueno como decían ustedes mismos una riqueza de problemas que se hablen a partir del expediente y yo aportaría ahí dos cosas por un lado la cuestión de la también yo tengo dudas acerca de cuánto peso podría tener o cuánto de la violación de la clausura era tan exagerado pero por lo que aparece en las fuentes es como un elemento muy disruptivo una situación digamos muy de muchísima sorpresa y verlas caminar por la calle parece ser que había sido como un escándalo pero yo eso lo uniría con el hecho de la preocupación de que eso no vuelva a suceder y no es solamente me parece que por protección a las propias monjas o por una cuestión de decoro sino porque en un momento lo mencionamos no sé si con el énfasis que lo tendremos que haber hecho que salen como en procesión y van con la cruz y son acompañadas por la comunidad entonces no sabemos en qué cantidad ni en qué medida ni quiénes son quienes acompañan donde ahí también puede haber un juego relacional bastante complejo pero esto me lleva a pensar dos cosas es decir o el clima estaba convulsionado no solamente en el convento sino en toda la ciudad o en su defecto claro claramente pensar que eso lo pusimos ahí en un pequeño parrafito cualquier disturbio en el contexto de la década de 1780 en el ámbito del Perú por más que saliera de unas monjas de clausura que anduvieran por la calle que se acumulara gente me parece que generaba para las autoridades un miedo de que tal vez algo que nacía de una disputa que podía parecer menor pudiera desencadenar en otra cosa pero de todas maneras me parece que que son todos puntos importantes a seguir revisando o al menos a plantearlos como preguntas que es lo que también genera que uno bueno eso está cubierto al menos con la pregunta no lo pudimos resolver pero está cubierto con la pregunta pero bueno en principio el trabajo nos había quedado un poquito más chico creímos que no se estaba entendiendo muy bien le ampliamos algunas cosas y ahora nos dimos cuenta que todavía nos faltan varias más y que ya tiene digamos una cantidad de caracteres que bueno vamos a seguir discutiéndolo y veremos si hacemos alguna presentación alguna publicación o alguna cosa en algún momento para que y que tenga una forma correcta pero bueno les agradecemos vemos que la mayoría ya se está retirando pero les queremos agradecer no sé si Juliana tenía alguna cosa más para decir pero la verdad que nos quedamos con un montón de cosas buenas por el hecho de que medianamente se haya entendido y además muy enriquecido y enriquecida por el tema de la de estas de estas preguntas y algunas cosas que no se nos habían ocurrido que tenemos todos anotadas y que colabora muchísimo para con este con este trabajo también me alegra que estén acá algunos y algunas de los compañeros del proyecto que también han estado en estas discusiones y han estado en estos devaneos ahí pensando en torno al obispo así que bueno en mi parte no sé agradecer no sé si alguien tiene algún comentario más pero yo quería agradecer sinceramente el espacio no bueno muchísimas gracias a usted por venir a comentarnos sobre esta investigación no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o Juliana si tenía alguna cosa más bueno me sumo a las palabras me sumo a las palabras y agradecer me pone muy contenta que que podamos intercambiar y nosotros bueno siempre nos gusta escucharlos y nos ha tocado y bueno nuevamente gracias y esperando que que esto también se vuelva a repetir y bueno seguir enriqueciéndonos enriqueciéndonos con con este ida y vuelta gracias por el tiempo gracias por las lecturas y nos llevamos mucha tarea pero muy gustosos bueno bueno un gusto para todos nosotros también así que bueno será hasta la próxima como siempre los invitamos a que sigan en las redes la actividad del centro y que participen en las próximas sesiones del seminario un saludo para todos gracias